¿Cómo haceros ricos en 2022? Energía, etcétera, etcétera. Los tíos que tenían petróleo o que manejaban temas energéticos, los más ricos del mundo. Siglo pasado. La riqueza viene de todo aquello que es escaso. ¿Y qué es escaso en 2022? Los solteros. La atención. Si tienes la atención de la gente en 2022, según este tío, eso te hará billonario. ¿Verdad? Entonces, porque es escaso, es difícil. Entonces, tienes que dedicarte a captar la atención de la gente. ¿Qué es lo que capta tu atención? En tu caso, el porno. Pero, o sea, buscar la atención. Eso es súper importante. Bueno, se me viene a la cabeza el chocas, Ibai y todos estos. Al final hacen un montón de horas de streaming y mucha gente les ve. La atención. La atención, tío. ¿Cómo captar la atención de la gente, tío? Pero, claro, claro, la cosa... Deberíamos hacer Twitch. Mira, si es que nos tenemos metido en Twitch. Es que no tenemos tiempo, tío. O sea, estamos súper atareados y no... Lo que yo hago, que son vídeos cortos, el máximo de atención que me puedes dedicar a mí es un minuto en tu día. Estoy perdiendo dinero, tío. Claro, pero bueno, si te dedico mucha atención cada día y ese es un minuto de mi día, pues ya tienes mucha atención. O sea, no hace falta que esté ocho horas viendo vídeos de un minuto de Jorge, ¿sabes? Pero tú tienes, joder... ¿Cuánta gente te sigue en Instagram? 2,8 millones. ¿Cómo? Pero lo dices así, como... Quítate lavar la manita. ¿Cuántos te siguen? Dilo. 2,8 millones. Un poquito más, un poquito menos, dependiendo del día. ¿Y en YouTube? Un millón y algo. No sé. ¿Y en Facebook? Jorge. 7 millones. Sí, 7 millones. ¿7 millones? 7 millones, tío. Pero es que, ¿sabes qué? ¿7 millones de personas te siguen en YouTube? Sí, que Facebook ahora paga por los vídeos cortos, tío. O sea, que eso... Yo tú también, pero YouTube muy poco. Pero Facebook, bien. Y entonces, o sea, te siguen 7 millones, que es como la población que, yo qué sé, de Cataluña. Toda Cataluña te sigue, tío. Joder, tío. Todos los independentistas ahí. Sí, bueno, y no. Porque ahí hay de todo, ¿eh? La sociedad está dividida. Aquí hay de todo. Pero bueno, este es el tip que os damos en la aldea para 2022 ser multimillonario. Captar la atención. Captar la atención. ¿Qué harías tú para captar la atención? Pues, tío. Yo creo que una de las cosas para captar la atención es regalar valor a la gente. Es decir, darle algo que la gente diga, joder, qué guay. En tu caso, pues, humor, ¿no? Es verdad. O sea, tú, tú, tú... Bueno, y en tu caso, fotopollas, tío. Venga, pero el tema, pues, humor. La atención de Rosalía. ¿Qué da Rosalía? Pues, música. Sí. Queda... Totalmente. Queda Ibai. Pues, yo qué sé. Lo que da ahí. Entretenimiento. Entretenimiento, ¿sabes? Messi. Ilusión, ¿sabes? De verdad. Pues eso, es la atención, hacer lo que te va bien, lo que te funciona.